Bueno, yo tuve un accidente hace tres meses y el auto estaba en la puerta, que lo tenía que venir a retirar el seguro. Bueno, se atrasaron con eso y ayer en una y media de la mañana se escucharon unas explosiones y lo habían prendido fuego. Lo prendieron fuego, tiraron, no sé, nafta, habrán tirado, no sé. Se prendió fuego el auto y, bueno, con el riesgo que conllevaba por los árboles y demás. Pero bueno, más allá del auto, que a mí ya me lo habían dado como de baja, es la situación para mí de vulnerabilidad que se vive en este barrio hace un tiempo. ¿Qué pasa? Contanos. Hay de robos, sin ir más lejos robos de día, entran a la casa de las personas a la tarde. ¿Con gente o sin gente? Sí, sí, con gente. En general es con gente. No, no, no hubo robos sin gente. O sea, ni siquiera ese cuidado. Y este barrio está como dejado al olvido, no sé, por decirlo de alguna manera. Lo que me genera a mí en particular, no sé si a alguno más, mucha sensación de desamparo. De que no hay un cuidado. Hay patas esenciales que hacen que uno vaya mejorando su calidad de vida respecto de la seguridad. La presencia policial, la iluminación en el barrio, el estado de las calles en cuanto al acceso. ¿Qué pasa con eso? Está todo mal con eso porque, básicamente, las luces que hay hoy son las que pusimos entre todos los vecinos el año pasado a partir de la ola de robos, compramos y llamamos gente para que nos pongan luces y pusimos la plata nosotros porque hicimos los pedidos y nunca nos respondieron. Eso por un lado. Después de algunos robos, por ahí pasaba un patrullero, pero que no resuelve nada. Evidentemente acá tenemos una presencia de algo que muestra que no pasa nadie y que estás a la deriva de Dios. Gracias. 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 Gracias.